Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes, con Anitta, con Silvia, compartiendo con las chicas. Bueno, les cuento que estamos en el micro de Eterna, vamos a usar pinturas para tela. Las pinturas para tela tenemos una gama de más de 70 colores. Están diseñadas idealmente para trabajar en telas de algodón. Vamos a trabajar un body, en una telita de algodón, es un body para nena. El diseño es una hadita inspirada en un librito de cuento que se llama Valeria Varita, que se lo leía siempre a mi hija. Bueno, les cuento cómo empezamos. Tengo acá una telita de algodón también, que puede ser una batista. Lo que voy a hacer es, voy a transferir el diseño, con un papel grafito, transfiero el diseño. Yo este paso ya lo traje adelantado, para no demorarme aquí. Les cuento, voy a trabajar con blanco titanio, la piel, voy a trabajar con amarillo de Nápoles, para hacer sombras, siena natural. Entonces arrancamos por este paso y después le voy contando los otros colores con los que vamos a trabajar. La técnica va a ser húmedo sobre húmedo. Y van a ver, yo voy a trabajar acá con blanco, ¿por qué? Porque tengo una superficie, o sea, el color de la tela no es un color muy clarito. Si yo pusiera el color amarillo de Nápoles, se me puede llegar a perder. Entonces directamente, bueno, voy a trabajar acá en húmedo sobre húmedo. Voy a ir cubriendo todo lo que es el rostro. Así. De esta manera. Van a ver que las pinturas para tela de ternas son muy fluidas. Están en el punto óptimo, no hace falta agregarles agua. Tengo más de 70 colores en la carta, además que también tenemos colores fluos y colores metalizados. Ideal para trabajar sobre telas de algodón. Pura en 72 horas. Y ya tranquilamente puedo lavar la prenda, ¿sí? Que yo haya pintado con las pinturas para ternas. Ahora voy a agregar un poquito de amarillo de Nápoles. Entonces ahí ya voy formando el color piel. Así, de esta manera. Siempre en húmedo sobre húmedo. Fíjense la poquita cantidad de pintura que estoy usando y el poder cubritivo que tiene. Voy cubriendo todo con el amarillo de Nápoles sobre el blanco titán. Aprovecho para hacer un par de sombritas. Voy a usar siena natural. Voy a limpiar un poquito el pincel. Puedo usar un siena natural, un sombra, algún color sombra, cualquier gama de marrones. Si no tengo un siena natural. De esta manera voy generando un poquito de sombra al rostro. De la misma manera voy a trabajar las manitos. Yo aquí ya traje este pasito adelantado. Entonces les muestro. Tienen que quedarle de esta manera. Paso ahora a trabajar lo que es el pelito. Entonces voy a, de nuevo, recurro al blanco titanio. Piense en que estoy trabajando con unos pinceles de pelos sintéticos. Generalmente en tela trabajamos con pinceles de cerda. Pero al ser las telas estas muy delicadas, muy suavecitas, puedo llegar a abrir la trama. Entonces tranquilamente puedo pintar con estos pincelitos. La pintura, al tener la fluidez óptima, va a entrar bien en la trama. No me va a quedar sobre la superficie. Va a entrar bien en la trama de la tela. Va a quedar bien, bien anclada ahí. También les cuento que no hace falta, no hace falta planchar pasadas las 72 horas. Y de esta manera voy cubriendo lo que es el cabecito. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Precioso, precioso, precioso. Aparte, viste, de rápido que se puede pintar esto en menos de una tarde, está pintado. Y después soportan el lavado. Soportan el lavado con un lavado de jabones suaves. Sí, lo puedo lavar a mano o en un programa delicado de lavar ropas. No hay ningún problema. Pero lo que es para bebés, generalmente siempre lavamos a mano. Precioso. Sí, bueno, te cuento un poquito más. El vestidito, que acá yo también ya lo tengo avanzado. Bien. Lo voy a trabajar de la misma manera. Todo húmedo sobre húmedo. Y acá, para hacerle, simularle como unos gajitos de un vestido tipo de bailarina, lo que hice con el filo del pincel, ¿sí? Cargo un poquito acá. Con el filo del pincel fui formando estos gajitos, ¿sí? Sombreando. Exactamente. Y te cuento que tiene otros detalles más. Ahora, una pregunta. Sí. Dijiste húmedo sobre húmedo. Húmedo sobre húmedo. No es que la tela está húmeda. No, 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 para nada. O sea, las pinturas, o sea, yo usé blanco, ¿verdad? Sí. Que muchas veces, si tengo un color oscuro, necesito poner blanco, dejar secar y recién ahí voy a aplicar ya el color definitivo. Ah. En cambio, en este caso, no hizo falta. Sí. Y fíjate que tampoco el color se volvió muy apastelado, a pesar de que estoy usando blanco. ¿Sí? Fíjate cómo va quedando. Sí, sí, sí. Húmedo sobre húmedo de una sola mano. Bien. Entonces, mirá, te cuento. Acá, las alitas, lo que hice fue trabajé blanco con celeste bahía. ¿Sí? La coronita la trabajé con cereza, lo mismo que el vestido, tiene una base blanca. Trabajó con cereza. Perfecto. Y los detalles que tiene son con los glitter, que es lo último que salió de Eterna. Eso quería saber. Y ahora te cuento, que también se lo puedo aplicar tranquilamente en húmedo sobre húmedo. Ajá. Acá tengo los glitter, tengo un glitter rosa. Sí. Entonces, mirá. Precioso. Directamente arriba de la pintura, no hace falta que la dejes secar. La puedo aplicar directamente. La puedo aplicar. Le apliqué en la corona, le apliqué detalles de acá. Ay, le da esos brillitos tan lindos. Le apliqué también el traslúcido, ¿sí? Le apliqué en las alitas, en lo que es el vuelito del vestido. Y después le hice un detalle que te muestro acá con un perlado. ¿Sí? A ver. Se aplica directamente. Directamente sobre la tela. El glitter también lo voy a dejar secar 72 horas. Bien. Con eso ahí lo estoy moviendo. No hace falta ni que tangiera una estrellita. La puedo hacer directamente acá. Es algo muy sencillo. Qué bonito. Y vamos creando las cosas. Y le hacemos los detallecitos. Claro. Ahora, una vez que esto se seca, veo que quedan más aplastaditos. Y sí, se bajó un poquito, pero lo mismo. Vos tocas y mirá que tiene una textura. Precioso. Sí, un efecto 3D. Muy, pero muy lindo. Qué bueno esto para regalar, para tener ideas para los bebés. Muy lindo. Bueno, me gusta que les haya gustado, que sea un disparador por ahí para otros diseños. Que nos manden fotos. Y que los bebés estén también a la moda. A ver de lo que están haciendo. ¿No? Sí, por qué no. Sería la idea. Así que, bueno, esperamos en el Face de Sabores fotos de ustedes, de todo lo que están trabajando, con lo que les estamos enseñando. Muchas gracias. Por favor. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.